Estamos aquí en Veracruz, el rack está súper cochino. Estamos limpiando el rack y posiblemente vamos a tener que venir a cambiarlo y limpiar este a fondo con agua o algo así porque está full de mugrero. El resto estaba el periódico bien organizado, estaban todos los periódicos y había retorno.